¿Y lo hable con él? ¡Aube, venga! ¡Hasta pronto! ¡Venga, venga! ¡Pásatelo eléctrico bien! ¡Venga! ¡Hasta pronto! ¡Silencio total! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga, a comer! ¡Venga, a estará! ¡Nos vemos! ¡Venga, Natalia! ¡Coldo! ¡Venga, nos vemos! ¡Venga, a estará! ¡Bueno, venga! ¡Queda gente, poca gente quedará! ¡Queda por la gente! ¡Tiramos por el... ¿Por dónde tiramos? Porque nos lleva por el camino que dijisteis que no usáramos Yo iría hacia Güeñes O sea, el camino de vuelta El de vuelta y luego se enlaza muy bien con Artea ¡Venga, estamos! ¡Hasta ahora! ¡Os vais a comer! ¡Váis a comer! ¡Venga, venga, de acuerdo! ¡Hasta ahora! ¡Nos vemos! Bueno, estamos... Ya vais de... ¡Vamos de ruta ya para Cataluña! Bueno, pues venga, buen viaje y hasta pronto ¡Vale, venga! Venimos con el Tesla sapito ¿El sapito? Sí, 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 sí A ver si llegamos, ¿no? Bueno, esa vez tenía una barra Tenía cuatro barras y ahora tiene cinco Ahora tiene cinco Es que esto carga solo Inducción Venga, Gor Muy bien, venga, estamos hasta ahora Ver a Arte Venga, Joseba ¿Qué tal? Venga, nos vemos allí Vamos a ver con más calma, venga El único que admitimos con un motor que echa humo Pero bueno, el único Soy el raro Un recargable, bueno, híbrido Muy bien Venga, nos vemos Venga, hasta luego, hasta ahora El silencio Nos vemos Venga, hasta ahora, hasta luego Pues nos vamos yendo, ¿no? Sí, yo creo que sí Igual veo allí que viene alguien Han salido Estos tenían detrás Sí Sí, tenían detrás Allí veo que vienen, sí Bueno Venga, hasta luego Venga, pues buen viaje Venga ¿Lo habéis pasado bien? Bueno Esto es importante Venga, hasta luego, eh Adiós Bueno Venga, nos Vienes a comer al final Venga, pues vamos allá Venga Quedan ya los últimos Los últimos ya, ¿no? Sí Venga, nos vamos Bueno Muchas gracias Gracias Ya le comentaremos a María Pues Estupendo todo Muchas gracias Es gente que va a ver Si moviliza todo esto Sí, sí Claro, claro Para que vengan a ver Y todo Sí, sí Que vengan a ver Porque vale la pena Vamos a comer Vamos ahora todavía Esto no ha acabado Ni mucho menos Pero se han quedado con ganas De ver mucho más cosas Porque esto Así es una visita Aún si es no es Pero bueno Gracias Y hasta pronto Vale Venga, hasta luego GoPro para vídeo